Hemos avanzado y hemos evolucionado, pero en este tiempo todos estamos estancados Somos nebulosas, planetarias, somos maravillosas después de la muerte Somos el final de una estrella fugaz, aquí no todos somos seres trantes de esa arena Somos nebulosas, planetarias, somos maravillosas después de la muerte Somos el final de una estrella fugaz, aquí no todos somos seres Hablan de los reptilianos, de los niños índigos, de los niños cristal, de los niños con autismo Hablan sin conocer, los miran con racismo, sin saber que ellos aquí logran un equilibrio Aquí todos quieren jugar a juzgar, no importa tu color, ni clase social Si eres terrenal o visitante espacial, aquí vení para ti, no eres como tu deidad 7.400 millones de años, son necesarios para la evolución final del sol 4.400 millones de años, que la tierra nació, dime has evolucionado Yo no entiendo nada del ser humano, dime por qué sin tu vida, el mar de No buscan agua y alimento para los que mueren de a ver Yo no lo entiendo Somos nebulosas, planetarias, somos maravillosas después de la muerte Somos el final de una estrella fugaz, aquí no todos somos seres Estras mediales, somos nebulosas, planetarias, somos maravillosas después de la muerte Somos el final de una estrella fugaz, aquí no todos somos seres trans mediales Somos el final de una estrella fugaz, aquí no todos somos